Buenas noches, mi nombre es Editha Cieno Fandina. Estoy consciente que cometí varios errores al marcar los signos de puntuación en el texto, debido a que no tengo un hábito de lectura diaria. Por eso debo tener en cuenta los siguientes aspectos. El punto. Se emplea para indicar el final de una oración o cuando se ha terminado una idea en un escrito. La coma indica la pausa pequeña en el interior de una oración. El punto y coma indica una pausa menor que el punto pero mayor que la coma. Los dos puntos significa la pausa que se establece para explicar cuánto sigue. El punto. Gracias por ver el video.